La administración urbana y territorial es un facilitador para la salud y el bienestar. El último año destinamos una inversión de más de 1.400 millones de pesos en obra pública funcional. Destinamos más de 480 millones de pesos a nuestro programa de movilidad. En materia de agua potable y drenaje sanitario, diseñamos un programa de 13 obras con una inversión de 94 millones de pesos. En estos cuatro años hemos invertido más de 5 mil millones de pesos para la realización de 918 obras en el programa más grande de infraestructura de los cómics. ¡Nomento, no aumento y avance!